Sergio Freire continúa en la polémica y esta vez porque finalmente Carabineros de San Antonio inició una investigación para establecer quién o quiénes filtraron el parte y su carné de conducir, su licencia de conducir y que generó toda esa polémica a propósito de esta parodia que ha hecho el Club de la Comedia en contra de la policía uniformada y que algunos señalan que podría haber sido una venganza. Bueno Carabineros, no se queda en eso y como decíamos inició una investigación. ¿Qué dice Sergio Freire al respecto? Vamos a la nota y a la vuelta Sergio Chile tiene muchas cosas que decir. Tener miedo a que me maten. Bueno, si me matan, murió en mi ley. Que en mi lápida diga, murió haciendo un chiste. Buenos días, buenas tardes. Aquí murió Sergio Freire. Sergio Freire se enojó. El chistoso de Chilevisión se alteró por la filtración de un parte que le cursó Carabineros y al parecer sus reclamos tuvieron efecto. La primera comisaría de San Antonio comenzó una investigación interna para revisar si fue uno de los funcionarios quien subió la polémica publicación a las redes sociales. ¿Le habrá salido el tiro por la culata al Carabinero que supuestamente trató de vengarse de Freire por sus bromas? Conversamos con Sergio sobre esta compleja situación y esto fue lo que nos contó. Mira, no he tenido problema. Al principio lo encontré raro. Esto pasó hace tres meses. Lo encontré raro. Dije, ¿cómo los carabineros van a hacer algo así? Dije yo, si son la ley, si yo sé que es delito y yo sé que yo soy súper... ¿Y por qué yo la...? Me llamó la atención. Sergio, pero no pesqué, pues no hice nada. De hecho dije ya, está bien. Fui a la farmacia más cercana, compré vaselina y me lo comí como todo un hombre nomás. Sergio además nos comenta sobre el sumario que está haciendo Carabineros. No quiero que pase eso. Si fue su venganza nomás, fue su forma de vengarse. Pero, bueno, no sé cómo se arreglan ellos los problemas también, ¿cachai? Porque igual, claro, lo que hizo es un delito. Lo que hizo es un delito. Y yo lo que hago es un programa de humor. Pero no quiero que le pase nada. Y si lo echan, que venga para acá. Acá lo contratamos. Recordemos que todo comenzó el día 12 de agosto en San Antonio, cuando el actor fue sorprendido hablando por celular mientras manejaba. El verdadero problema surgió cuando el parte fue subido a redes sociales, supuestamente por el mismo funcionario que lo infraccionó. Buenos días, buenas tardes. Ríete ahora. Ante esta situación, Carabineros inició la investigación, lo que es confirmado en el siguiente comunicado. Como política de transparencia, esta prefectura de Carabineros, San Antonio, inició una indagación administrativa, a fin de conocer si hubiese existido alguna falta en los protocolos pertinentes, mientras se mantuvo la licencia de conductor y boleta de citación respectiva, hasta el momento de su entrega en el juzgado de policía local. No sé cuál fue el motivo, pero, bueno, hay que tomarse las cosas con humor. Igual estaba circulando como su ruta, también de un personaje conocido. Creo que no corresponde que se filtre, además, la información, la dirección, el ruta y todo eso, creo que hay un error ahí y no corresponde. Una información que es de Carabineros, que no se debería filtrar, porque, además, se involucra una gran institución con temas medio faranduleros, medios de, ¿cómo se llama?, espectáculos, donde, obviamente, hay que mantener la seriedad, hay que mantener la rectitud de Carabineros. Y, además, se confunde, porque se puede leer que, obviamente, Carabineros o parte de la institución estaría molesta por las parodias del Club de la Comedia. Todavía no lo tenemos muy claro y creo que es una noticia en desarrollo. Yo no creo que ningún funcionario del Corpo Carabineros, en un momento dado, exponga su trabajo, una sanción o su puesto por subir una foto que, al parecer, ya no está, en un Facebook que ya no se sabe si es o no es, y que haya gente que dice qué. De la misma manera, tampoco, a ver, a mí me parece grave, y es un delito, y no se puede permitir, y, efectivamente, una cosa es una sátira o una broma en un programa de televisión o una rutina amorística, y otra cosa es cometer un delito. El principal problema, según comentó el propio Freire, es que en el parte se dan a conocer datos tan personales como su nombre y su dirección, una compleja situación que tiene en tela de juicio los funcionarios de la primera comisaría de San Antonio. Carabineros me imagino que internamente podrá establecer sanciones al funcionario que hubiese realizado una conducta así, si es que se probase que fue un determinado funcionario, me imagino que ese es el objetivo del sumario, pero por parte de Freire, por ejemplo, colocarse en una situación de él poder reclamar o poder ejercer alguna acción ilegal por el hecho de que esto haya empezado a circular, la verdad es que me parecería prácticamente imposible o con un mal pronóstico judicial. Ahora a la molestia de Carabineros se suma la de investigación, que se indignó por el uso de sus chaquetas institucionales en uno de los sketchs de Freire Compañía. Pero si en todos lados vengan esas chaquetas. No, no lo sé. No, no cachaba eso, pero ¿cuál es la molestia? Que nos vemos mal, pero los dejamos súper bien parados en ese sketch. O sea, quedan de héroes. Viste, ahora vamos a tener que hacer algo donde ellos, para que se enojen de verdad, si se enojan por la chaqueta. Bueno, le vamos a cambiar una letra. La PBI va a ser, le ha solucionado. Ay, cambiaron la letra, qué bueno. Ay, me sentí tan tocado por esa letra. Más de algún coletazo ha dejado la hora polémica parodia del Club de la Comedia, del inocente Buenos Días, Buenas Tardes, a una investigación interna de Carabineros por la filtración del parte cursado a Sergio Freire. ¿Sería mejor parar con las bromas? ¿Han sobre reaccionado las partes involucradas? ¿Fue la supuesta venganza del carabinero contra Sergio, más allá de los límites? Bueno, si me matan, murió en mi ley. Que en mi lápida diga, murió haciendo un chiste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!